Música Amigas y amigos continuamos, reconectamos con Luis Velázquez Alvaray, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, entendiendo sobre el accionar delictivo, criminal, del hijo de Nicolás Maduro. ¿Cuánto tiempo tienen haciendo este tipo de dominio ecológico, dominio de la explotación minera y en este caso la explotación de níquel? Porque esto pareciera, había sido advertido por parte de autoridades locales, allí mismo en las tejerías, en algún momento se hizo eco de algún tipo de advertencia, magistrado. No, mira, el mismo gobierno de ellos, en el año 2004, el mismo gobierno ordenaron la suspensión porque era evidente el daño que se estaba causando y lo que se podría generar. Sin embargo, sí se paralizó un tiempo, desde el 2004, pero hace aproximadamente nueve meses, cuando vino el comando ruso a revisar la situación, vieron que hay mucho níquel allí, entonces decidieron nuevamente, bajo el mando de Nicolásito, comenzar otra vez. Fíjate tú que en el año 2019, los Estados Unidos declararon a Maduro a guerra, acusándolo en junio del 2019, entre otras cosas, de beneficiarse de las minas venezolanas, junto con Maduro y su esposa, Silvia Flores. Es un clan mafioso que viene operando con distintos delincuentes en el mundo, los delincuentes rusos, los delincuentes iraní, las guerrillas del ELN y la FARC, y como te dije, cualquiera de estos aprovechadores que existen en todas partes, pues simplemente tienen que ir a negociar con él. Tiene su comando minero con todo su edecane y quien responde en el Estado de Aragua, como te dije al principio, por todas estas directrices, es el director, el comandante de la policía del Estado de Aragua. Ahora, entonces, es esta familia, esta familia criminal, Maduro Flores, guerra en este caso, que están arruinando, además de arruinar al país, además de arrinconar a la oposición, además de estar señalados... De asesinar a los presos políticos, etc. Y de hechos de delitos de lesa humanidad, ahora el ecocidio, y además de esto, poner en riesgo a una cantidad incalculable de vidas de familias venezolanas en una zona marginada, porque estamos hablando que se trata de un cordón, un cordón residencial que, a pesar de que ha llovido por décadas, esto no se había producido, este tipo de fenómenos pueden ser incontrolables, estamos de acuerdo, pero con este tipo de señalamiento, la sospecha cobra mucha fuerza, magistrado. Sí, pero es que fíjate, el problema de todo, y allí pues hay que hacer una advertencia, a quienes nos están viendo, el problema no es solo allí, porque de continuar esta situación, o sea, de continuar las lluvias, como efectivamente, pues vienen, eso se va extendiendo sin control, los ríos sin control, entonces ayer ya hubo otro deslizamiento, otro derrumbe, es decir, es toda la zona, es todo el estado de Aragua y parte del estado Miranda que está siendo afectado, que va a traer, bueno, las consecuencias todavía no las podemos medir. Y las consecuencias desde el punto de vista de la destrucción de industrias, la destrucción de hogares, la destrucción de la persona, es toda una catástrofe de verdad, incentivada y movida fundamentalmente, no es un problema, no es solo un problema natural, el problema natural puede existir con muchas partes, pero cuando tú le agregas bombardeos, con dinamita y otras clases de elementos allí, pues entonces la situación se pone, es un volcán por lo que está allí. Sí, magistrado, y estas detonaciones, además de controladas, están siendo operadas todavía por oficiales rusos, que este comando ruso todavía está al mando de esto, o estamos a la deriva de la falta de adiestramiento de algunos venezolanos que, quienes están bajo las órdenes de Nicolás Maduro, sabemos que se caracterizan por la falta de destreza en este tipo. No, pues ahora estamos a la deriva y a la deriva del río, digamos, porque resulta que los rusos lo trabajaron muy bien, también que movieron toda la zona, y no sé si sabes que allí no permiten pasar a nadie, ¿por qué? Porque por allí están todos los residuos de los elementos utilizados y los están recogiendo. Yo, cartuchos y todas esas situaciones que se utilizan para dinamitar los terrenos. Además, en momentos donde la necesidad apremia, donde la colaboración, donde la solidaridad, independientemente del factor político que intervenga, es necesaria la unión. Y hemos visto cómo, desde un primer momento, los periodistas fueron expulsados del área de impacto, es decir, no tuvieron acceso para poder registrar cada uno de los rincones donde pudo haberse generado este daño. Nos generó mucha sospecha, sobre todo, pero no imaginábamos que la envergadura pudiese estar vinculada con este tipo de señalamiento. Es decir, que podemos decir también, podemos inferir que están ocultando, con este impedimento de que la prensa tenga acceso, están ocultando el daño, están ocultando esta explotación que puede seguir, magistrado. Y como tú dices, es muy sospechoso, porque si hay un fenómeno natural, ¿qué tienes que esconder tú? Pero es que se sabe que no, y los policías saben que no, los policías tienen familiares allí. Por eso va a ser muy difícil ocultarlo, y algún día, algún día yo tengo la sensación de que algún día todo esto se va a comprobar. Porque yo lo tengo de primera mano, de la fuente de los oficiales, de la policía del estado de Aragua, y del estado Miranda que están en la zona. Ellos me lo han advertido y me han asegurado y me han pasado todas las pruebas que yo tengo, manejo aquí. Porque cada vez que publico alguna denuncia de este tipo, primero necesito tener las pruebas. Son los propios oficiales, perjudicados incluso allí también, los que después van a servir de testigo. Y también tengo muchos nombres de ellos. Tendrán que llamarse, alguien tendrá que actuar. Estamos ahora en situación de total anarquía, una total anarquía en todo el país. Bueno, Dios proveerá, vamos a ver. Sí, pero hay que sin duda mantener, digamos, la guardia elevada y estar atentos. Esto cuando se trata de intereses que son muy lucrativos y sobre todo de manera irregular, sabemos que no le van a prestar atención al daño ecológico y mucho menos a las familias que quizás en medio de esta incertidumbre, la falta de respuesta y también quizás las dudas que los abruman no van a atender a este tipo de investigación. ¿Es posible que exista algún tipo de comisión independiente que sea apoyada por un grupo, así sea mínimo, de personas que estén comprometidas con la verdad? ¿O es muy difícil determinar esto a cualquier caso? Sí, mira, el propio informe de la Organización de las Naciones Unidas hace referencia al arco minero, a la situación de los derechos humanos en el Estado de Bolívar y en toda la zona que comprende el arco minero. Aquí debería plantearse, en las Naciones Unidas, también una investigación de este organismo, del propio organismo que se está encargando de las investigaciones de Venezuela, a objeto de poder aclarar esta situación. Porque puede ser que tantas personas mueran, que destruyas todo un Estado, que eso va a tener consecuencias, como te dije ahora, demasiado graves para el futuro inmediato. Dejar toda una zona totalmente destrozada, tiene que tener, allí tiene que responsabilizarse y allí se van a conseguir las pruebas. Cualquier comisión que vaya, cualquier grupo periodístico que pudiera entrar allí, va a saber y eso no se puede ocultar. Muchísimas gracias, magistrado. Gracias por esta oportunidad de poder tener contacto con algo tan delicado como lo es la presunta participación del Palacio de Miraflores, de quienes están dentro del Palacio de Miraflores, en un daño ecológico, pero más que ecológico, porque esto va a trascender por quizás siglos lo que ha causado, si esto se llegase a determinar, la pérdida irreparable de vidas humanas a raíz de los destrozos a causa de la naturaleza. Pudieron haber sido de menor cuantía, de menor envergadura, si este daño de estructura, de infraestructura o de explotación de manera desproporcionada, explotación minera, haya sido por otra vía y de otra manera. Muchísimas gracias. Fíjate que el propio tirano dice que él sabía hace 10 días que eso iba a pasar. Sí, así es. Entonces, ¿por qué no desalojaron a las personas? A confesión de parte, relevo de prueba, una premisa que ustedes la conocen muchísimo. Muchas gracias por tu ayuda, porque los venezolanos tenemos que proyectar como sea todo esto. Así es, que esto se convierte en caja de resonancia y contamos con personas como usted. Muchísimas gracias, magistrado. Hasta la próxima. Conversábamos con Luis Velázquez Alvaray, él es exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia sobre esta sospecha en relación a una presunta explotación irregular del mineral de níquel en las zonas cercanas a las tejerías, como causante del desbordamiento de causas que han perdido el control ante lo que es el pronunciamiento de las recientes lluvias. No se aparten, ya volvemos con más. Gracias. 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 Gracias.